Muy buenas tardes. Hombre, Marta López, cuánto, eh, cuánto rédito le has sacado al Merlos, al Merlos Plays, de estar llorando por las esquinas a de repente, raca, raca, conseguirte un jugoso contrato de prácticamente unos 83.000 euros en tres meses de trabajo, o en menos de tres meses, que no todos los trabajadores de este bendito país pueden permitírselo, ni lo sueñan por equivocación, también, por supuesto, de exclusividad en la revista Semana, eh. Yo siempre he dicho que poco le duran los dramas a esta gente, que se nota que son impostados, se nota que no los sienten de verdad. Mira, yo no voy a entrar ni salir si Merlos te engañó, no te engañó, si la relación había acabado, no había acabado, si solapó una relación con otra. Ay, no, entreponose la vida privada del señor Alfonso Merlos. Lo que sí sé es que gente como tú, gente como Alexia Rivas, sois personas que realmente, desgraciadamente, no vivís de vuestro trabajo. Vivís de contar vuestros dramas, de contar vuestras historietas de alcoba. Y a ti te ha venido esto, insisto, te ha venido fantástico, Marta López. En fin, que los disfrutes con mucha salud y piensa que a lo mejor no vas a encontrar muchos más chollos que este. Así que sácale rédito, porque como todo, como todas las ofertas, todo en la vida se acaba. En fin, muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz jueves.